¡Suscríbete al canal! 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 Vale Tres, uno, cinco ¿Qué? Mira cuántas gallinitas tengo, du Ay, cómo bien Les podía alimentar, qué bien 21 y 30 Voy directa Juego fruta No, mira, a esto Por lo menos no se me mueren ¿Y estos que quieren verdura, verdad? Eso es de todo Vale De rogayu No Gallina Y de petrea Tres Uno, dos, tres Guau, tiene una ave Vale, vegeta Hostia, qué bueno Mira todo lo que me ha dado Oh, qué guapo Vale La fruta Me voy a guardar una Por si acaso Bueno, mira Vamos a hacer el experimento ¿Qué es? No, pero si Antes me he dejado guardar Ahora Vamos a ver si puedo Alimentar Al gato A ver si me da algo Porque sospecho ¿Qué le tengo que dar? No entiendo Tengo que darle Esto lo tengo que Investigar Porque no tengo ni idea De qué tengo que hacer Mira todo lo que hay Que se puede recoger Después de dos días Dos días No, son dos semanas Vale Ya recogeré más Pero Oh, mira Va a salir de así De nada Luego necesitaré gallinas Pero bueno 22 gallinas Ni más ni menos A ver Gato ¿Cuánto más Te tengo que dar? Hola, nene Vaya tela ¿Cuánto más Mira, mira, no dudas Porque este la lía Entonces es mejor que lo dejemos ya En su sitio No quiero Plorts, lo que quiero No quiero No quiero Oh, yo que sé Yo que sé, tío Ponte de frutas de octen Una parte de jugo de pogo fruta Una parte de jugo de pera espinosa Dos partes de ron de fuego Te pone a bailar Vale, ah, mira No, tengo seis ¿Qué, Konscione? ¿No puede ser? ¿Qué? ¿No puede ser? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué ha sacado, eh? What the fuck? Pues es porque ya no sé qué intentar. Perfecto. Perfecto. Recolecto replort. Sí, porque ya empezamos a tener bastante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, pues esto es muy muy divertido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que al final voy a enviar esto A la purga O sea, me ha costado dinero Pero... Es una pena, pero... Venga, hasta Adiós Vale, entonces aquí un jardín Contra 100 Y aquí por fin Esto El regador Qué bonito, eh Aunque aún no han crecido Pero bueno, mira Tendría que haberlo hecho mucho antes A ver Nadalier No, no, no No, no No, no Venga, a apastar. 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 Vale, tengo bastante fruta, pero yo lo que quiero... Venga, a apastar. 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 Mírelos, ya están Genial 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 ¡Suscríbete! Vale, pues os vamos a dar estos a esto Y ya está Ya hemos hecho lo que necesitamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues lo dejamos aquí Así que espero que hayáis disfrutado Gracias por espectar y nos seguiremos viendo Vamos a guardar Y hasta luego Cuidaros un montón